Música Bienvenidos al reto número 3, Armatodo. En este reto vamos a trabajar la parte lógico-matemática. Tengo cuatro actividades para ti. La primera es donde vamos a armar figuras, pueden ser carros, aviones, casas. En la segunda actividad podemos trabajar lo que son sumas y restas. En la tercera podemos trabajar colores. Y en la cuarta puedes trabajar cantidades numéricas, organizándolas de mayor a menor. ¡Anímate! Pon a prueba tu creatividad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!